Para mí, celar es como una droga Y yo, a las drogas, no le entro No puedo jugar ni Free Fire Y piensas que voy a jugar contigo ¡Habla serio! Mi ex me dejó porque según no le prestaba atención O algo así dijo No escuché bien Si te regalo un chocolate ¡Valóralo! No sabes el esfuerzo que hice para no comérmelo Extraño a mi ex A mi ex cuerpo de cuando tenía 18 años Cuando me muera, que me entierren en el mar Mi suegra dijo que bailaría sobre mi tumba Y ella no sabe nadar Te van a criticar por todo Tú vuelve con tu ex y publica Uno siempre vuelve a donde fue feliz Me caí de las escaleras Y me duele muchísimo que te guste alguien más Me perforaré la lengua Y me pondré un piercing Total, los cuernos Ya me los pusieron Mi futura pareja en algún lugar debe de estar orando Para que yo no salga con nadie Y lo está logrando Y lo está logrando Todo regresa en esta vida Hasta la solicitud De tu ex Diz que el amor de lejos es para pendejos Y a ustedes los engañan en el mismo barrio Si me van a felicitar por mi cumpleaños Que sus palabras no vengan vacías Que vengan junto con un regalo O con la clave de la remesa Sorprendanme Con una transferencia Oye amiga El whatsapp está loco ¿Por qué amigo? Dice que estás en línea Y yo te sigo viendo gorda Cuídense Ya no quedan camas en los hospitales A una amiga la llevaron a un motel Para entubarla Que habrá comido mi ex Si aún no ha comido Díganle que coma Que coma mierda Anoche soñé que me casaba Hoy me duermo temprano Para pedir el divorcio Ya no me llamen para tomar Yo ya cambié Pero dónde van a estar por si acaso Si una mujer ya no te pregunta ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿Con quién estás? Y a todo te dice ¿Está bien? ¡Felicidades! Dejaste de importarle Estuve buscando la palabra fiel en Google Y apareció una foto mía Hay que tenerle miedo a la mujer Que no se quita la edad Porque si no le tiene miedo a eso No le tiene miedo a nada Si un día de estos hay guerra en mi país Supongo que los que juegan Free Fire Nos salvarán Me pones caliente cuando estás encima de mí Te amo Cobija Que locura fue enamorarme de A veces visito mi lista de bloqueados Para ver cómo están mis prisioneros No pagas ni un manicure para tu mujer Y quieres tener amante Y a nadie me quiere Hasta mi propia pasta me dice ¡Colgate! ¿Me bloqueaste? ¡Qué bueno! Pero somos unos tóxicos Y nos vamos a volver a buscar Esas que son chaparritas Se tiran unas mentiras Que son más grandes que ellas Estoy así De vender la historia de mi vida A la Rosa de Guadalupe Dicen que es bueno tener un amor Pero yo digo que es mejor tener dos Por si uno te falla Ni el mar es tan salado como yo En el amor Tan creída Y el 99% de su belleza Se quita con agua y jabón Me caerán mensajes Vamos a ver Es mi ex Me dice te extraño Le voy a responder Eres tú Satanás Yo no caí en sus mentiras Yo me tiré En mi boca De la croissant Yo no caí en su Yo no caí en su courts